Sabemos que ayer el Pleno de la Asamblea se reunió para debatir si se enjuicia o no al ex vicepresidente Jorge Glass, por lo que ya existieron algunas reacciones en torno a este tema. El excandidato presidencial Jan Topic difundió un video en redes sociales para aclarar sobre el juicio penal a Jorge Glass, ya que presuntamente se vinculaba que él dio la orden al partido político cristiano para votar en contra de este juicio, algo que según Topic no sucedió. ¿Qué reclamo? Cada uno de los asambleístas del PSI y aliados del PSI votaron a favor del juicio penal en contra de Jorge Glass. Si no se dio el juicio penal es porque otras bancadas votaron o en contra o se abstuvieron o no fueron. Pero el 100% de la bancada del PSI y aliados votaron a favor del juicio penal a Jorge Glass. Entonces, lo estoy poniendo listado aquí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y realmente... ¡Gracias! ¡Gracias!